¿Qué tal, estimados docentes de la unidad educativa? Les voy a compartir un documento de acta de reunión de padres de familia que pueden utilizarlo para los diversos cronogramas dentro de la unidad educativa de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación del Ecuador. En la parte superior tenemos el nombre de la unidad educativa, la dirección y el teléfono. Pueden ubicar el escudo de la unidad educativa en la parte superior izquierda. Y también el logo del Ministerio de Educación. Año lectivo 2021-2022. Acta de reunión de padres de familia número uno. Ubicamos el curso al cual pertenecen. El nivel, el paralelo, también puede ser A, B o C, según donde usted es tutor. La jornada puede ser matutina o vespertina. En los datos informativos escribimos el nombre del docente tutor, la hora de inicio de esta reunión de padres de familia y la hora de finalización. El año o curso o el nivel. El lugar de la realización, por supuesto, es de orden virtual. Pueden utilizar Google Meet, Zoom o la plataforma del Ministerio de Microsoft Team. La fecha, también ubicamos esa fecha actual con la forma que vamos a hacer esta reunión, que puede ser ordinaria o puede ser también extraordinaria. El orden del día. Aquí vamos a ubicar los puntos tratados. En primero, la constatación del quórum o la toma de la asistencia. Palabras de bienvenida. La elección y posesión de la directiva de padres de familia del grado. Y asuntos varios, sí o no, y observaciones. Empezando con el desarrollo en la constatación del quórum, en el numeral 1, el docente, aquí van a ubicar el nombre del docente, realiza la descarga de la asistencia virtual de los padres de familia del, ahí van a ubicar el año y también el paralelo. Ubicamos todas las cédulas, los nombres completos de los padres de familia que están presentes, los que están ausentes, y una observación o una debida justificación que luego deben realizarlo para las personas que no asistieron a esta reunión virtual. Dos, las palabras de bienvenida. ¿Quién lo da el tutor del año o paralelo? Estas palabras son para que dar una motivación a los padres de familia con quiénes se están trabajando y qué es lo que se va a desarrollar dentro del periodo escolar 2021-2022. En el numeral 3 tenemos la elección y posesión de la directiva de padres de familia del grado. Hay que tomar en consideración el lineamiento que nos envió el Ministerio de Educación, que para la elección de la directiva de padres de familia se contó con una cantidad de padres de familia en el aula y se van a escoger a cinco personas para luego votar democráticamente de acuerdo al capítulo 3, artículo 6 de la conformación de los comités de paralelo. Quedando los siguientes cargos. ¿Qué vamos a ubicar? Los principales serían el presidente o la presidenta, nos dice el lineamiento, y cuatro vocales. El primer vocal es el vocal de convivencia armónica. El segundo vocal es el de alimentación saludable. El tercer vocal es de seguridad. Y el cuarto vocal es de participación. Estos vocales están de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación y también dándole un realce a lo que todavía estamos en la pandemia COVID-19. Estamos hablando entonces, convivencia armónica para el primer vocal, alimentación saludable, el segundo vocal, el tercer vocal de seguridad y el cuarto vocal de participación. Asimismo van el nombre y los apellidos, la célula de identidad, el teléfono y la dirección. Esto es lo nuevo de este año electivo 2021-2022. Vamos a ubicar en el cuarto punto asuntos varios. Y luego, en estos asuntos varios, se toma todo lo que se haya ubicado dentro de esta reunión, los criterios, cómo se quedó en la reunión, la conformación de nuestra directiva. En fin, aquí va toda la síntesis que hemos sacado de esta reunión virtual. Y bueno, a lo último, siendo las, ubicamos las horas, se da por finalizada la reunión de padres y familia correspondiente al año electivo 2021-2022. Aquí va a firmar el tutor secretario, el nombre y una firma. Esta firma puede ser en un ámbito virtual también. Primer vocal de convivencia armónica, nombre y firma. Segundo vocal de alimentación saludable, nombre y firma. Tercer vocal de seguridad. Y el cuarto vocal de participación. Muy bien, este documento ustedes lo pueden descargar en el link de la descripción de este video. ¡Suscríbete al canal!